Tu mujer loco me agradece, ay mira la última de todos más No seas cabrón tío, pero de pronto ya he tenido la última Venga, me deja la cámara, anda La última vez que uno me hizo Modo pueblo, ha puesto el modo pueblo Que te deja la cámara, anda Pues Pipa, a ti se te ve muy tranquilo A ti se te ve muy tranquilo Ya está, sí Ya lo sé, pero es que estoy miñado ya Sí, eso cuando está arriba es fácil para retirar los demás Por pedazo de gato de gato de gato Ya está, ¿qué es lo que pasa? Ya está, ¿qué es lo que pasa? Gracias.